el arrepentimiento el arrepentimiento el arrepentimiento la más principal se va a predicar la salvación arrepentimiento vea hermano la más principal aleluya la más principal aleluya la Biblia dice hermano primeramente debe buscar el reino de los cielos y su justicia y las cosas serán por añadidura primeramente vaya a cara el reino de Dios y su justicia el rey que está allá en el cielo porque el rey o el escuelo y el reino allá vivía en la justicia va a dejar de la justicia hermano la justicia es gira aleluya pero personas hoy apartaban del pecado hoy apartaban de la idolatría y de la vanidad hoy vivía en la justicia no vivía en la injusticia va a dejar de la injusticia hermano pero personas hoy vivían del pecado no escuchan la justicia de Dios no te apartan del pecado de la vanidad hoy vivían en la injusticia hoy faltan en la justicia la injusticia es la obra satánico a la justicia es a tu aleluya la obra del Señor amén gloria sea el nombre del Señor o para hermanos y hermanas es necesario afirmar nuestra vida porque Jesús viene pronto a llevar a su iglesia gloria a Dios entonces aquí voy a pasar al hermano evangelista para orar hermanos evangelistas campestegui y mal campestegui que estará orando a cada alma que está escuchando esta emisora y a través de siervo Dios va a hacer milagro en esta tarde siervo amén evangelista Jeremia aleluya así hemos escuchado las palabras del Señor peiza hermano compañas de Yalani hermano conforme a la necesidad de a cada persona mi querido hermano porque estamos verdad en los últimos tiempos hermano hay importante hermano y ahí sabe evangelista Jeremia y hay afirmar en la presencia del Señor entonces vamos a estar clamando vamos a estar invocando la presencia de Dios ya sentimos ya algo diferente al estar aquí en la cabina de la radio y yo sé que hay audiencia y que ya está hermano contemplando que ya está sintiendo algo diferente ahí en su casa alabados al Señor en esta tarde vamos a estar clamando hermano evangelista Jeremia hermano evangelista Brígido aquí el diácono César vamos a estar clamando al Padre al Hijo al Espíritu Santo vamos a pedirle al Señor para que el Señor pueda abrir la cortina de los cielos para que el Señor pueda abrir la ventana de los cielos en esta noche en esta hora de la tarde para que la presencia de Dios esté tomando el control de esta casa de esta onda sonora de la radio soberano Dios y eterno Padre que estás allá en los cielos de esta hora de la tarde Padre mío aquí está tu palabra Padre mío que el evangelista Jeremia Padre mío ha predicado Señor tu palabra en esta hora de la tarde Padre mío aquí levanto mis manos en tu presencia bendita del Rey Supremo empieza a tomar cuenta posesión de Padre el aire que respiramos Dios mío y que tu presencia esté tomando Padre el control de todas las cosas en esta hora de la tarde a ramasón a ramasaya Padre poderoso abre la cortina de los cielos abre la ventana de los cielos Padre y que tu Espíritu Santo esté tomando posesión de Padre en esta hora de la tarde a ramasaya a ramasaya a ramasaya a ramasaya se que amando con la batalla y van soja a ramasaya 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 Espíritu de Jehová levanto mis manos señores de esta hora ríos de la gloria empieza Señor amado a obrar Señor a soplar de los cuatro cantos de esta tierra paraguaya alcaza magia levanta Padre mío profeta profeta que no vengo en tu palabra profeta verdadero le va ¡el Señor! ¡Gracias! 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 ¡Está temblando este radio ahora! ¡Está temblando la gloria de Dios! ¡Y siente ahí también audiencia! ¡Siente ahí! ¡Siente ahí en su casa esta gloria! ¡Que nosotros estamos sirviendo este radio ahora! ¡Siente ahora! ¡Siente ahora! ¡Siente ahora! ¡Fuego de Dios! ¡Está temblando ahí en su vida! ¡Habacarabashatarabacay! ¡Hay presencia de Dios aquí evangelista! ¡Y para el profe Stewin! ¡Dios está os llevando milagro en esta tarde! ¡Hay muchas personas que están recibiendo el impacto, el poder de Dios! ¡La sanidad en esta tarde!